Música Adrián Fernández nos trae la información deportiva Buenas noches ¿Qué tal estamos? Pues estrenando año Va todo fenomenal, ¿no? Va todo como tiene que ir Así que no estamos para quejarnos Muy bien, cuando quieras Además no ha habido descanso en esto del deporte Tiempos de fichajes, tiempos de noticias Así que vamos a dar un pequeño repaso De lo que ha pasado estos días que hemos estado descansando Y por ejemplo empezamos en la actualidad en Balomano Y el Foro Alisauto Torralavega Ficha a David García Extremo derecho que procede del Astillero Por ejemplo, tenemos en el Rally Dakar Corriendo dos cántagros A Chuspuras y a José Luis Peña Y José Luis Peña está teniendo bastantes problemas Que está solventando Y le mandamos desde aquí un saludo y mucho ánimo Y va en el puesto 27 de la general Y luego tenemos a Chuspuras Que está en el grupo de cabeza Y va en novena posición En Celaya En el equipo de fútbol En tercera división Ha habido cese de su entrenador Justo cuesta Esta noticia ha sorprendido bastante Puesto que el Celaya Que acaba de ascender Va a mitad de tabla En una posición bastante cómoda Pero por lo visto No había buena sintonía Con el vestuario El Racing ha incorporado a un central Al joven Manu Hernando Que procede de la cantera del Real Madrid Procede del Castilla Y además hoy mismo Se ha anunciado la marcha de NUJA Al Granada B Por su parte Seguimos en la liga cántabra De tercera división Y el Cártes ha anunciado A dos fichajes Un delantero Como es el canario José Collado Sobralmente conocido En Torre la Vega Puesto que jugó En la gimnástica De Torre la Vega Hace unos años Y al centrocampista Ofensivo Yacín Ajacán Veremos a ver Si ayuda al Cártes A salir de esa posición De colista Que se encuentra Actualmente Mañana a partir De las 7 de la tarde Sale a la venta Las entradas Para el partido Del domingo De Copa del Rey Que va a enfrentar Al Escobedo Frente al Sevilla Ni más ni menos A un precio de 20 euros Y se pueden adquirir En la sede Del club Y vamos con la gimnástica Y desde luego La gimnástica Ha sido la que nos ha dado Más noticias La que no nos deja descansar La que nos da Más disgustos Y es que últimamente No son buenos tiempos Para el equipo Del Besalla Empezamos con la famosa Asamblea Que se dejó Para el último De diciembre Para el día 23 Y ahí Bueno La noticia Es que los socios Decidieron Por una amplia mayoría De que Se abra un proceso Electoral Y de que haya Unas elecciones En el club Ahora falta saber Cuando la directiva Está dispuesta A dar el paso Y a poner Una fecha Por otro lado No se aprobaron Los presupuestos Para esta temporada Con lo cual Tendrán que ajustarlos Y en la misma Supongo Que la misma Asamblea Que vuelvan a presentarlos Pues Dimitan Para abrir El proceso Electoral Por otro lado Se ha cesado También al entrenador Alfonso del Barrio Y ahora mismo Se está buscando A un entrenador Suenan diversos nombres Pero lo cierto Es que a esta hora La gimnástica Está jugando Un triangular En Reynosa A beneficio De las víctimas De las riadas Con el Racing De Santander Y con el Naval De Reynosa Y se ha hecho cargo Momentáneamente Del equipo El segundo entrenador Asier Canaris Por cierto Un triangular Que de momento El Racing Ha empatado Con el Naval A cero Y la gimnástica Ha empatado Con el Racing También a cero El Racing No sale del empate Ni siquiera En los triangulares De aquí Empatan hasta Los entrenamientos Entre ellos Le han cogido el gusto Pero hace falta Que salgan De esa situación Porque empate Empate Pues no van a cumplir El objetivo Así que tienen que Empezar a sumar Y por otro lado También en la gimnástica De Torralavega Reciende A un central Que habían fichado En agosto Como es El asturiano Alejandro Prendes Y veremos a ver Para el domingo El partido Frente al Bezana Porque Borja Camus El capitán También está lesionado Para 15 días Así que hay un problema Ahí en el centro De la zaga Si te parece Vamos a pasar Con la agenda Para el fin de semana Hay deportes Que todavía No arrancan El fin de semana Pero bueno Lo que si tenemos Es volei masculino Y es que El volei Testil Santanderina Que se está Complicando Demasiado La vida Se desplaza Melilla Para jugar Frente al colista El volei Testil Hay que Animarle Hay que apoyarle Y es necesaria Una victoria Que Al menos Psicológicamente Y anímicamente Les haga Volver otra vez Para arriba Porque se están Acercando Muy peligrosamente A los puestos De descenso En balomano Femenino El Atlántico Pereda El líder Juega Contra Hermuco En Hermu En el pabellón Miguel Ángel Blanco Será Será el sábado A las seis y media De la tarde Así que Mucha suerte También En baloncesto El igualatorio Cantabria Visita al colista En Amorevieta Al Zornocha También será el sábado A las seis y media Y es un desplazamiento Pues muy cómodo De apenas Una hora y cuarto Así que Todo lo que quiera Pues vendrá bien Que vaya A animar Luego En fútbol Sin ninguna duda La cita del fin de semana Es el domingo A las doce del mediodía En el Eusebio Arce De Escobedo Donde el Escobedo Se va a enfrentar Al todopoderosa Sevilla Mandamos Muchísima fuerza Al Escobedo Donde además Tenemos gente O yo tengo gente A la que aprecio Y ojalá Por lo que supone Tanto en lo deportivo Como en lo económico Como la gesta Logren Dar el pelotazo Así que Todo el mundo Que pueda Que saque su entrada Para el domingo A las doce Asistir a ese Partido Histórico Y luego En tercera división Tenemos en el malecón El domingo A las cinco de la tarde Un gimnástico Cabezana Que veremos a ver Quien se sienta En el banquillo Si es Asier Canales Si En lo que queda de semana Se presenta Al nuevo técnico Estaremos Muy pendientes Luego El líder El Laredo Que saca siete puntos A la gimnástica Juega en Rivamontán Lo hará el sábado A las cuatro menos cuarto De la tarde Tenemos un rayo cantable También contra el Siete Villas Que va a ser el domingo A las doce del mediodía Y para acabar Con esta agenda El tropezón de Thanos Juega el domingo A las cinco En Cabezón de la Sal Frente al Testil Oye pues muchas gracias Pues muchas veces Como siempre En la actualidad deportiva Que mejor que El señor Fernández El lunes Vuelve Ronda deportiva Que ya está bien De descansar Y tenemos Canicross Que es Odi Una mascota Un perro Que es un fenómeno Es todo un atleta Y viene con su dueño Con Marcos Santiago Que es un Reconocido corredor De montaña Así que el lunes Vamos a tener aquí A los dos A Marcos Y a Odi Además fútbol Y la actualidad Canicross Canicross Muy bien Pues oye No nos lo perdemos Así es Aquí estaremos Muchas gracias Un placer Venga nos vamos con la tertulia Como siempre vamos Tardísimo